Patrulla Urbana Con su violencia Quemarranada Me tendré que pirar algún refugio núcleo MÁS Todo controlado por el banco exterior La ciudad de Tarjetaria la salta en Gatozón Todos los obispos de la Santa Iglesia Se reúnen juntos para unirse a la fiesta Y hasta en Julio Por tu conocidos De puta vez Otro macharán Y ahora dejo el local Y con arma secreta Comienzo a disparar Cargándome esta mierda Que la mierda de verdad Me vuelvo a palionar El refugio nuclear 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 Refugio nuclear